A ver cuánto tenemos para esto Bueno, acá está la moladora Amoladora no, te dije, cierra Esta Esa misma A ver, esto lo puedo sacar de acá Enchufe acá Pero es muy largo, pero igual Hay que cerrar la puerta, no hace mucho tiempo Hay que Lo que tenemos que ver es que queda en el medio De la zanja Porque si no queda en el medio de la zanja Vamos a montar la madera Este lo vamos a sacar de acá Por lo menos Hay que levantarle la traba de atrás Me está quemando el hueso Pará, pará Porque no la vamos a cortar de lado a lado Vamos a hacer una cosa Vamos a marcar Después cuando mucho Y ya está Y ya está Gracias.